La época de oro, uno de los cuatro fantásticos del sonido en México Esta noche para ti Vamos a bailar Este programa lo queremos dedicar A toda mi gente de los Estados Unidos de América Especialmente a sonido travieso gigante Especialmente para Sonido Sonido forastero Allí en la ciudad de Oregon, Washington Especialmente para sonido Sonido sabrosito mi compadre Juanito Pérez Para Bricia El pequeño Giovanni Especialmente para toda la gente que ha creído En el gran conquistador El original El auténtico El número uno Sonido Casanova Súbele Súbele Yeah, yeah Esta es la verdadera historia de los grandes sonidos, señoras y señores Esta es la música grande Es el sentimiento de una tierra Es el sabor De un mundo maravilloso Mágico Llamado Cumbia Cumbia Y nació en Colombia Para mi gente de medallos La gente de Colombia Barranquilla Que sigue en la huella del conquistador Toda la gente de Barranquilla Suave Suave, suave Yeah Cuando te fumas un cigarro El limón te haga llorar Acuérdate de los chamacos de la esquina Ese burro Ese burro El rata Maffles Correja El famoso ping pong Ese pocito Esa noche Y con un agente Que nos acompaña El Muguegas 100% La bandota 100% Sonido Con pescador Casanova Yeah Porque la vida no se puede regresar al pasado Por eso Esta noche Casanova Te seguimos a todos lados Ya presente Las chicas de Misterio Chicos de la Calle 100% Con cor Y Casanova Ahí se ponen en tu pueblo Armando Espinosa Los hermanos Espinosa Sonido Con cor Y el gran conquistador Yeah Quequequequequeque Súbele Yeah Silenciamos hoy Y este si es sabor Algo Algo Venca Venca Este es sabor 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 Casanova Muchas gracias a toda la familia Que nos acompaña ya En esta novena edición El festejo de Jukilita La virgen de Jukilita Y todos sus fieles Cieles seguidores En esta noche Fieles creyentes Vamos a bailar como Dios manda esta noche Agradeciendo la asistencia De toda la gente El gran regreso Del conquistador De los sonidos de México Disco compacto Hoy a la venta También las ciudaderas Que tenemos hoy A la venta Aquí en cabina Queremos reunir Especialmente Desde la ciudad de México A publicidad Video filmaciones J J L J L A Video filmaciones J L A Familia Arismeni Elizalde Que está haciendo hoy El apoyo En grande Esta noche Vamos